Saludos, saludos amigos de la Huertina Verde Hidropónica. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Aprovechamos este día nublado. Está nubladito. Está siendo fresco, a pesar de que ya está comenzando a hacer calor. Y vamos a aprovechar ya para cosechar esta col hidropónica. Ya tenemos una por aquí y tenemos la otra de aquel lado. Estamos aprovechando también para cambiar el depósito. Tenemos un depósito de 30 litros para nuestra torre de cultivo. Vamos a hacer una toma aquí. Vamos a hacer la jungla que hay aquí. Ya casi no me deja ni caminar. Vean esta acelga de colores. Kiel portuguesa. Este pak choi. Hombre, una cosa tremenda. Pues resulta que estas 288 plantas, obviamente, miren, aquí tenemos un precioso colinabo. Ya no nos ha dado chance ni de fumigar, la verdad que hemos tenido mucha chamba. Pero el desarrollo está increíble. Vean estas hojas. Vean esta hoja, amigos. Vean esto. Cosa tremenda. Esta fácil mide como 50 centímetros. Fácil. Este, entonces, ¿qué les cuento? Bueno, después de esta jungla que tenemos aquí, me he cansado porque el depósito de agua lo estoy llenando tres veces al día. 30 litros de agua. Entonces, el consumo de agua es tal de las plantas. Usualmente, cuando no hacía tanto calor, pues me rendía. Pero, sinceramente, ya se me hizo un poquito complicado estar llenando el depósito. Y si se te olvida, pues las plantas se ponen tristes. El calor que abruma. Así es que vamos a utilizar esta caja que tenemos aquí. Vamos ya a cosechar el col. Y como esta caja que tenemos es de 90 litros. Vean nomás, qué belleza. Listo. Gracias, señor, por esta cosecha tan hermosa del col que nos diste. Qué belleza. Vean nomás. Y listo, miren. Ya se terminaron su agüita. Ahí está el desarrollo de raíz. Preciosos. Col. Vamos a hacer un chucrut. Vamos a hacer un fermento rico de col. Listo. Vamos a pesarla. A ver en cuánto anda cada bolita de col. Nuestro primer experimento de col. Sí se puede, amigos. Entonces, vamos a cambiar este depósito de 90 litros. Este que está aquí en el col, lo vamos a pasar para allá. Para no estar llenando el depósito de las torres. Ahora, miren nada más. Vamos a darle un tour aquí. Y no quiero que pierdan la oportunidad de ver también. Perdón que ya no me deja pasar esto. Vean esto. Y qué les parece esta chulada que tengo por aquí, amigos. Vean eso. Tremendas bombas de sabor. Chiles sabaneros al full. Miren nomás, qué belleza. Conserva, ven a mí. Y estamos esperando que cambien de color. Por ahí, en la parte de acá, ya están unos cambiando a color naranjita. No sé si se alcanza a notar. Ya están agarrando un tono. Y ese es el toque. Ese es el punto. Bien, amigos. Vámonos de este lado. Tengo nuestras lechuguitas. Aquí tengo esta col. Este. El pak choy. Esta col rizada. Que ol rizada. Ahí está. Este, aquí tenemos tatzoy. Vean qué bonitas. Vean nomás, qué hermosas. Chula. Pero le quitamos y le quitamos y le quitamos a las torres, amigos. Y de plano, no se acaba. Hoy mi esposa hizo unos taquitos de bistec con quesito. Y pues estas son mis tortillitas. Para mí, es un deleite. Unas quesadillitas con esto, con su carnita. ¿Qué andas haciendo? Y sabroso. Este, y bueno, vean los tallos arriba. Ya se están desarrollando, inclusive, ya las vainas con las flores. Eh, me vine de este lado porque quiero que vean colinabo. Ya nomás. Colinabo. ¿Listos? Tan, 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 tan. Vamos a descubrir aquí. Qué cosa tan hermosa. Vean esto. A ver si nos da chanza. Ándale. Vean nomás. Qué belleza. Colinabo. Colinabo. Ve nomás esto. Ya está. Ya está grandecito. Ya está más o menos llegando al tamaño de... Ya más o menos. No igual que un melón, pero yo ya sí lo veo mucho más grande que en una toronja fácil. Se lo lleva. Está grande. O sea, mi mano. Vean mi mano. Y el tamaño de... Es que ya hay tantas hojas aquí que no nos deja ver. Vean. Vean esto. Ahí está el colinabo. Por acá en la parte de abajo tenemos el nabo. Ahí está el nabo. Este es el nabo. El de arriba es colinabo. ¿No? Entonces ahí va. Ahí va la producción. La verdad que ya no nos deja ni acercarnos. Está tremendo. Y bueno, pues quise hacer este videíto para que quede registrado nuestro cultivo hidropónico. Y el cambio que vamos a hacer. Vamos a cosechar el col. Vamos a cambiar el depósito. Vamos a poner aquí el de 90 litros para que nos dé mucha chance, mucho mejor tiempo de estar surtiendo a 288 plantas. Según tengo entendido, la lechuga consume un promedio de 4 a 5 litros en todo su periodo de vida, que es en hidroponía. Más o menos son mes y medio, máximo dos meses en desarrollo. Mes y medio por ahí. Este, pero imagínense en 288 plantas con un depósito de 30 litros, no nos damos abasto. Pero bueno, así el cultivo hidropónico amigos, así la jungla. Ya tenemos chilitos por doquier. Ya estamos prontos para hacer la conserva. Así es que bueno, reciban saludos. Les mandamos un cariñoso abrazo para todos nuestros seguidores. Y bueno, ahí estamos en contacto. Ahí denle like a los que no son miembros del canal. Suscríbanse. Y bueno, como me gustaría ya tener nuestra chivita que vamos a conseguir para darle de comer toda esta belleza de follaje verde. Próximamente en la huertina una chivita para producción de leche y producción de queso aquí en la huertina verde. Saludos amigos, reciban saludos. Muchas gracias, estamos en contacto. Cuídense. Bendiciones.